En este video tutorial vamos a configurar nuestra pantalla de Gmail, es decir, vamos a ver qué tipo de diseño podemos trabajar, cuántas etiquetas aquí a la izquierda queremos ver, porque quizá no queremos ver todas, es decir, vamos a ir dándole una personalización a nuestra pantalla de Gmail. Para esto debemos dirigirnos arriba a la derecha donde se encuentra la tuerca, a donde tenemos la opción de ver todos los ajustes para trabajar el tema de las etiquetas, es decir, cuántas quiero ver aquí, bueno, vamos a ver cómo trabajar esto. Para eso vamos a ir a esta opción que dice etiquetas y aquí vamos a ver qué mostramos o qué ocultamos, es decir, en mi caso personal, y esto es como un gusto propio, cada uno luego lo va a aplicar en base a su gusto, No quiero ver la parte de pospuestos, tampoco quiero ver importantes, fíjense cómo se van de aquí, cuando hago clic aquí ya se están yendo, tampoco quiero ver los chats, porque la verdad que no lo uso aquí, en todo caso si lo uso, bueno, lo empezaré a trabajar desde otro lado, que también se puede hacer, no es que esto lo elimino, solamente lo estoy ocultando. Si quiero que aparezcan enviados, si quiero que estén los programados y si quiero que estén los borradores, porque los uso. Ahora, estos que tengo aquí que son todos spam y papelera, tampoco los quiero tener, así que fíjense que los voy a dejar ocultos, como están aquí. Bien, eso por un lado, fíjense que no tengo que hacer clic en guardar en esta pantalla, esto ya queda configurado. Si hago clic aquí en recibidos, fíjense que ya se ve ese cambio. Ahora lo que quiero hacer es trabajar más compacta esta vista, fíjense que hay cierto espacio, para esto aquí en configuración vamos a ir a qué tipo de densidad, como indica aquí, quiero trabajar, en mi caso es compacta, fíjense que es todo más chiquito, porque realmente, en mi caso, como les digo, lo prefiero usar de esta forma, pero cada uno aquí va a usar la que les convenga. Fíjense que al hacer clic ya queda, es decir, con un clic ya está trabajando. Bien, luego, fíjense que un poco más abajo podemos personalizar el tipo de bandeja de entrada, como quieren ustedes verla, en mi caso, fíjense que no voy a dejar la predeterminada, sino que voy a poner los no leídos primero. ¿Ven? Esta es la opción que yo voy a trabajar. Ahora, fíjense que, bueno, se me da un poco vuelta todo porque aparecen otros correos, fíjense que no había leído, porque es muy probable que estaban en lo que se llama categorías de promociones o otro tipo de ofertas que aparecen o que tiene Google. Es decir, lo voy a cambiar para que ustedes lo vean de vuelta, porque fíjense que aparecieron estos correos que ahora dicen Zoom, ¿ven? Bueno, esto es porque estaba aquí en predeterminada, que en predeterminada aparecen, ¿ven? Estas distinciones de principal, social y promociones. Bueno, yo eso no quiero que esté así, entonces voy a poner directamente que aparezcan todos los correos en la bandeja de entrada, por eso pongo no leídos primero. Se me van esas categorías, pero ahora me va a permitir a mí gestionar los correos como yo quiero, que eso lo vamos a ver ahora en el siguiente video por medio de filtros y etiquetas. Bien, espero que les haya sido útil y hasta el próximo videotutorial.